A las 19, comienza Breves en Cadena. Nos están acompañando Lucas Tortolo Automotores, C. Mariano Moreno, Electricidad San Martín, C. de 9 de julio, Necessarity, Simplificando la vida en diseños, Ruraltech, Estudio Jurídico Previsional, Te Jubilamos, Villarreal Viajes, para su servicio diario, Carlos Casares, Los Toldos, 9 de julio, y Ciudades Intermedias, con Flores y Once, y Municipalidad de 9 de julio. Como siempre, bienvenidos, muy buenas tardes, a Breves en Cadena, y empezamos, naturalmente, con el servicio, diciéndote que 20 grados 8 es la temperatura, en este momento, 9 de julio, y alrededores 49 es el porcentaje de la humedad. Y hay una alerta meteorológica de fuertes tormentas, presten atención, para el noroeste, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires, para el este de La Pampa, este es el área comprendida. Bueno, se presume, de acuerdo a la zona, que la precipitación puede oscilar entre los 15 y los 20 milímetros. Mañana, todo el día, han anunciado lluvias de un 40% de agua. Y mañana vamos a amanecer con 8 grados de mínima, 14, perdón, 18 es la temperatura máxima. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Este tema es altamente importante, porque el objetivo que se persigue en esta jornada es demostrar que estos actos, estos sucesos, pueden prevenirse. Hay que estar alerta y ayudar. Hay que estar muy alerta y ayudar. Y también hoy es el Día del Terapista Ocupacional, en el cual es una disciplina muy importante para la rehabilitación de las personas que necesiten, después de distintas circunstancias, una rehabilitación. ¿Por qué? La persona que se existe, obviamente, está en inferioridad de condiciones. Hay que tener paciencia, hay que tener buen humor, hay que tener cuidados, y detrás de eso hay que tener amor, que caracteriza a esta actividad. Así que todas las personas que están en este rol, en esta misión, los saludamos desde acá y les deseamos lo mejor. Y que no se olviden que es muy importante la tarea y, fundamentalmente, que todo lo que se hace con amor y con comprensión, bueno, vale doble, triple y un poco más también. Así que téngalo muy presente. Claro, somos humanos y a veces podemos tener un momento de dificultad o de no buen humor, pero hay que sobreponerse a todo ello en atención a quienes están atendiendo, asistiendo. Bien, bueno, ¿con qué empezamos? Mariano Barroso no tiene coronavirus. El intendente de 9 de julio se hizo opo, ustedes lo saben, se lo hemos contado acá, y conjuntamente con ellos hoy le dieron el resultado. Es negativo. Paralelamente a ello, el Consejo Deliberante hoy trató la licencia de esta semana, así que el lunes vuelve a la actividad, en la cual se le concedió esta licencia por el aislamiento. Y también se autorizó, o se ratificó, que el intendente interino sea el colega, el par, el mismo concejal Paolo Barbieri. Fueron parte de los temas que se abordaron hoy en el Consejo Deliberante y que hubo 9 participantes que estuvieron de la manera digital. Fíjense ustedes cómo la comunicación hoy digital permite también seguir trabajando, seguir deliberando, seguir atendiendo temas en el marco de esta importancia del aislamiento, del distanciamiento, de la fase 3, y conjuntamente con ello siempre usar el tapa nariz, boca mentón, como estamos insistiendo constantemente. Bueno, en este momento hay 100, perdón, 10.713 personas fallecidas por el COVID-19 en la Argentina y en el mundo, ya son 911.241 personas de los distintos continentes y las distintas ciudades o, mejor dicho, países de esos continentes. El 9 de julio, en este momento, hay 119 casos activos de COVID-19. 14 están internados. Hay, además, 108 sospechosos y de esos 108 sospechosos, 13 están hospitalizados. Y se encuentran en el aislamiento 788 personas, todas esas que tuvieron algún contacto, acercamiento, para ver cómo evolucionan y si se dispara o no el coronavirus. Quiroga sigue con el control de 73 personas que, afortunadamente, van evolucionando bien, que es el último informe que nosotros estamos teniendo. y que ellos mismos decidieron aislarse de manera preventiva y máximo en una comunidad donde las distancias son cortas y, entonces, no hay gran distanciamiento en ese sentido. Bien, te cambio de tema porque la noticia hoy para la provincia de Buenos Aires está vinculada con lo que estaba pasando con la movilización de los policías. Bueno, hoy habló el gobernador, les anunció distintas medidas, ahí tenemos una placa ilustrativa, la remuneración de 44.000 neto para 39.521 oficiales de la policía, 5.000 pesos para la compra de uniformes, la triplificación del valor de las horas core o las horas sextas, 120 pesos, conjuntamente con ello la creación del Instituto Universitario Juan Bucetich. Me parece que esto es muy importante para la formación y la capacitación, no solo desde el punto de vista intelectual sino también desde el entrenamiento físico que hace a la actividad y dos hospitales exclusivos para la policía bonaerense atento a las quejas que estaban haciendo los uniformados que nos cuidan en relación a IOMA y entonces hay dos establecimientos. Claro, hay que ver cómo se van a instrumentar atento que es una fuerza que está desde el norte de la provincia muy distante del límite con, me refiero a Carmen de Patagones, con la provincia de Río Negro y entonces ahí hay policía bonaerense cómo podría ser esta asistencia. Bueno, ya se van a encontrar los mecanismos pero sobre todo los que más padecen la asistencia sobre todo de balas y demás y de heridas por la acción policial en el AMBA también puede ocurrir en otras jurisdicciones así que un tema para estar considerándolo. Bueno, todos los intendentes precisamente de esta zona o geografía más cercana a la capital bonaerense y sobre todo desde el justicialismo estuvieron acompañando al gobernador en este anuncio y en la zona se adhirió con un mensaje Walter Torquio desde Carlos Cazares ya que por razones de distancia y en atención al control muy estricto que él está siguiendo en su jurisdicción bueno, tuvo una conversación de adhesión con el propio gobernador y Kicillof le agradeció ese gesto en el día de hoy. Siguen distintas obras en el distrito entre ellos French se están haciendo los reacomodamientos de seguridad ante la pandemia los controles también se han incentivado en el marco y las visitas que el titular del área está realizando a varias localidades ya lo hizo en Quiroga el día pasado recientemente lo hizo en Tudignac y ahora lo ha hecho en French charlando también con el delegado municipal y observando el cumplimiento de esta fase 3 y para el cuidado de la seguridad en el control hacia de las personas en general seguramente va a continuar con otras localidades del distrito de acuerdo a la información que nosotros tenemos y la planificación que ha desarrollado Marcelo Huesen en el caso del provincial se puso en marcha una reparación de calles ustedes saben que ha crecido mucho el provincial demográficamente hablando y conjuntamente con ello se están haciendo reparaciones de distintas tareas que la dirección de coordinación de delegaciones municipales a cargo de Marcelo Huesen es el encargado de ir ordenando estas actividades que están en marcha y que de a poco van a ir girando digo girando en el sentido de circulando a otras localidades de la misma manera que se lo viene haciendo así que eso para tenerlo muy muy presente bueno hoy Cadena 9 estuvo hablando con un diputado de la nación es Alberto Acef un hombre del partido UNIR la conversación giró en dos o tres puntos centrales tiene una iniciativa legislativa de manera tal que todos los condenados pierdan las ayudas sociales que tengan hasta ese momento eso es lo primero lo tiene que tratar el Congreso vamos a ver si prospera y después en atención hablando de la provincia de Buenos Aires mencionó que está estudiando para impulsar también en el Congreso de la Nación una iniciativa de dividir la provincia de Buenos Aires hay viejas iniciativas de hacer un área llamada Río de la Plata del resto de los bonaerenses lo que hoy está en el foco de todo que es el famoso AMBA bueno pero más acotado porque dentro del AMBA hoy desde el punto de vista epidemiológico se llega hasta Luján es el área metropolitana propiamente dicha y que el resto del distrito bonaerense se divida de ese sector y hacer dos provincias una nueva vinculada a la capital federal o algunos proyectos hablaban de que sea un territorio ya directamente de la capital federal por la naturaleza de los servicios fíjense ustedes que las líneas de teléfono por ejemplo no hay que poner ningún 011 son todas iguales y conjuntamente como detalle de la vinculación que hay en la comunicación entre otros puntos más desde la red de cloacas y otras obras similares y en ese sentido propone que Azul sea la nueva capital de la provincia de Buenos Aires por estar en el centro geográfico en el supuesto caso que propede esa iniciativa que insisto es un tema de vieja data pero además una de las cosas que decía el legislador esto es trabajar y empezar a marcar acercamientos con propuestas de planificaciones estructurales de mediano y largo plazo porque todo la coyuntura es la gran atención permanentemente fíjense ustedes en las últimas horas toda la atención con el tema de la policía en Teva estrictamente conjuntural y seguramente algunos de ustedes que están observando acá originaron un emprendimiento llevaron adelante algún invento ¿por qué no? avanzaron con alguna iniciativa y eso que debe ser el día a día y el efecto multiplicador nos vamos a enterar en algún momento y en todos los ámbitos en todos los ámbitos y ya para ir cerrando les recuerdo que mañana es el día del docente a propósito de todo eso ya Cadena 9 les ha hecho un anticipo en un año muy difícil en la historia de la educación especialistas están empezando a considerar la escuela post pandemia pero hay que hacer un reconocimiento muy fuerte no solo al docente sino también a los alumnos en la comunidad educativa que han acompañado han tenido un trabajo enorme durante todo este tiempo mucho más que si estuviesen en el aula y por qué razón dos otros aspectos a considerar primero la conectividad todo el día los alumnos conectados con la docente o la posibilidad de acceso a la docente y entonces en el momento que no se estaba entendiendo algún punto algún trabajo alguna tarea algún análisis de alguna de algún texto y demás que si se conectaban con la docente y le preguntaban imagínense todos los días estando contestando 40 50 consultas de chicos no una son 50 ponerle en dos consultas estamos hablando de 100 a lo largo del día más preparar la clase desde el punto de vista pedagógico y así podríamos enumerar que el otro le mande un mensajito señor no entendí tal cosa bueno han tenido un trabajo enorme lo que se resolvía de otra manera en el aula desde el punto de vista visual pero hay que entender también esto que se está viniendo en el marco de los sistemas educativos que se están analizando la continuidad también de la conectividad y también otros docentes que tenían la dificultad de que los alumnos no encontraban conectividad algo que lo hemos hecho notar desde cadena 9 permanentemente y que muchas de esas cosas se solucionaron cuando hablábamos de las dificultades que tenían en Facundo Quiroga se movilizaron creo que fue Paolo Barbieri y algún otro concejal creo que también Cristian Martín y conjuntamente con ellos hoy ese tema se solucionó también de la mano de la cooperativa local de Quiroguense bueno y así infinidad de situaciones bueno todo eso gravitaba en el ámbito del docente y con relación a este punto días atrás nosotros estábamos hablando de la inquietud de alumnos de primer año de la escuela 13 de la escuela secundaria 13 en la cual nos convocaban absolutamente a toda la comunidad que nosotros le hemos transmitido distintos mensajes invitándonos a no olvidarnos de la importancia del uso de esta panarilla y bocamentón y conjuntamente con ello el distanciamiento y la no reunión de ninguna naturaleza para evitar cualquier tipo de acercamiento y eso tiene un efecto multiplicador de donde viene porque empieza en la casa de la familia inmediata a la mediata con los familiares o los tíos los primos los amigos y ahí se va desarrollando pero son las docentes impulsadores los docentes impulsadores de toda esa iniciativa como siempre ocurrió desde la escuela vienen grandes cambios y transformaciones en el ámbito social así que enhorabuena mañana obviamente vamos a hacer un reconocimiento en particular pero les quería adelantar un poco que mañana es el día del docente que no nos olvidemos más allá de Sarmiento tenemos que recordar no solo a Domingo Faustino sino también la tarea cotidiana en este momento tan particular de la Argentina no le vuelvo a recordar esto porque se lo acabo de decir de la boca de los chicos de 13 años que nos enriquece eso absolutamente a todos sin recordarles que está en turno la farmacia Bacetta hoy días de septiembre y mañana día de maestro va a estar entra en 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 su guardia desde las 8.30 Farmacia Luna está ubicada en la unión de dos avenidas una es Antonio Aita y la otra es Cardenal Pironio justo ahí en la esquina frente a un a una rotonda de de control de la de las velocidades de ordenamiento de tránsito y para que se disminuyan de las velocidades ahí justo está en la farmacia porque la gente lo ubique aquellos que no tengan no se orienten bien y como siempre estamos recordando mañana la temperatura con la que nos vamos a estar despertando que está en 8 grados la máxima 18 grados frío y después templado todo el día pero 40% de precipitaciones durante todo el día del maestro a media mañana solamente va a estar nublado va a caer un chaparrón muy tempranito todo de media mañana sobre todo de la mañana nublado y después alrededor del mediodía esas precipitaciones que van a estar en este orden del 40% como les decimos siempre que Dios los bendiga que terminen muy bien este jueves y si Dios quiere mañana a la hora 19 vamos a estar acompañándolos antes de irme dos consideraciones un beso grande a Mario un beso grande que es un seguidor permanentemente de esta breve desencadena que a la luz de la pandemia hace tiempo que no nos vemos pero hablamos todos los días hay un afecto muy fuerte en el medio y conjuntamente con ello muchísimas gracias a todos los que constantemente nos mandan mensajitos alentando esta iniciativa estimulándolo y también todos los que yo siempre digo lo mismo ando muy poco en la vida pública en la calle pero las veces que salgo gestos de afecto de cariño así que muchísimas gracias a todos por todo ello una vez más que Dios los bendiga y mañana si quiere a las 7 los espero 7 de la tarde obviamente a la hora 19 chao chao Gracias por ver el video.